Con el lápiz consciente Un dólar Entertame Solo sabe como es Social con Caise El mimito de siempre Pa' que te quille de nuevo Yo quiero agarrarte y chuliate la boca Llévate a San Isidro y quítate la ropa Se tepan de truquito pa' que te vuelva loca Con la luz prendía pa' ver como tu gozas Ponete la boca fría como nevera nedoca Y date tu canquillita suave y latigosa Perdona mami se me olvidaron las rosas Pero traje un muñeco con tremenda cabezota Ya llego joa así que traigan la cubeta Que la mujer esta mojando la chancleta No tengo chispeta Traje dokenes pa' cállate la boca Y chupa tu paleta Pa' que te vengas conmigo a la tienda Que voy a comprarte un control que te prenda No te sorprendas si sale el sol Y todavía estoy encaramado en tu botón Tengo una cama ready pa' nosotros dos Ven pa' que pruébete esa son Sé que te gusta mi flow dominicano Yo mami chula De callejón dominicano Consciente Como el chicharrón girl Que tu pensabas que yo te amaba Lo siento mami chula que borracho yo hablo baba Tu quieres cine, flor y chocolate Mejor píchame tu bola pa' yo darle con el bate Tu quieres boda, sigues soñando Tu eres luco de una noche mami Yo sigo sonando Discúlpame si tu sueño te empante Que sigo haciendo rico al dueño del condón panté No soy bonito, tienes razón Pero tengo fama de que yo no veo televisión Soy la razón de tu frustración Soy el negro mami chula que te da con el cañón Tu tienes mami galletita salada Júntale un poco de mi leche condensada Compa conmigo, deja la payasada Yo tengo todo, tu no tienes nada Yo te doy cotorra y te dejo embarazada Eso no es mío, te dejo embarazada Manténlo tú, Nico Cantando Pa' lo que están criticando Yo quiero tenerte mami, ven echa pa' de tu papi Yo quiero darte calor Y en la cama martillate Conmigo la macate Te suelto si roncate Yo no cojo lucha Me gustan las cosas fácil Ven negra, ven echa pa' acá Te aseguro que te va a gustar Te voy a poner a disfrutar Negra ya te diluja Tengo una cama ready pa' nosotros dos Ven pa' que pruébete esa son Sé que te gusta mi flow Dominicano De Callejón Dominicano Como el chicharrón Conciente J en trípulo ave J en trípulo ave Un idioma bien crow No olvides de chonclar El maestro es slow Genre El maestro, güey. La pijoa, como tú quieras. Los cuartos entran como quieras. ¡Cállate!